Música Música Mentejamos por el cambio, por un país republicano donde se respetan los poderes ¡Sí, se puede! ¡Porque se traiciona y se va de acá! Este gobierno ha sido el más corrupto en la historia de la Argentina y creo que del mundo O sea que estoy muy feliz que se vaya Y que vaya un psiquiatra porque está re loca Música 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 Música